COVID es la el único la única arma que tenemos en este momento y desde hoy la vacunación es a partir de los dieciocho años. Nuestro equipo móvil en cualquier momento estará brindándonos también esa información desde los puestos de inmunización. Así es. Bueno, y de esa información vamos a hablarles de las competencias en el seno del consejo municipal, cuyo presidente ha señalado que se va a trabajar fuerte y duro en contra de los avasallamientos de tierra. Así es, efectivamente hemos estado con el presidente del consejo municipal, el señor Ventasti ha asegurado de que se va a hacer una ley, una norma que regule y sancione a quienes avasallan lotes terrenos privados o de propiedad municipal. En la agenda de esta semana teníamos previsto, primero que nada, tener una reunión con el Ejecutivo para dar punto final a lo que son los avasallamientos y tráfico de tierras. La norma municipal se basará en la ley 477 que penaliza el delito de avasallamiento imponiendo años de cárcel para los autores de este crimen, el cual hoy es el pan de cada día en la capital cuando bandas dedicadas al tráfico de tierras utilizan familias humildes para asentarse de manera ilegal en predios públicos y hasta privados, esperando ser favorecidos a la larga por la justicia. Entonces ya tenemos un instrumento a nivel nacional que nos permite trabajar una posible ley a nivel municipal para frenar estos delitos, porque ahora son delitos a través de la ley 477 y para eso estamos coordinando con el Ejecutivo Municipal. El Consejo Municipal coordina tareas con el Ejecutivo para identificar las zonas que han sido afectadas últimamente por avasalladores que sin medir consecuencia incluso realizan movimiento de tierras sin autorización, lo cual tiene sanción económica tras un proceso administrativo, una lógica similar que se aplicaría en esta propuesta de ley contra los asentamientos ilegales. Por supuesto, sanciones, cárcel ya está. Les repito, en la ley 477 se certifica delitos de orden penal y obviamente que cuando uno tiene responsabilidad penal pues va a la cárcel, ¿no es cierto? Entonces lo que corresponde al municipio es dentro de nuestras competencias empezar a ver posibles sanciones e identificar dónde se estaría llevando aquello y para eso estamos teniendo reuniones también con los diferentes barrios que son de nueva creación, que solicitan por supuesto gente de buena fe sus planimetrías y que el Ejecutivo Municipal está teniendo reuniones con ellos, pero respetando el marco legal vigente en el país. La FEDJUV toma conocimiento del tema y apoya toda norma que frene estos avasallamientos o asentamientos ilegales en predios municipales que al final son de beneficio de los barrios y los vecinos que utilizan los mismos para emplazar plazas, parques o infraestructura necesaria para el distrito. Pedirán al municipio también a suma defensa legal de vecinos que inician procesos muchas veces de manera individual contra estas personas privadas defendiendo estos espacios que son públicos cuando la misión es del Ejecutivo. Sí, yo creo que nosotros como generación vamos a apoyar a los vecinos, realmente el vecino está luchando por su área verde y no puede ser pues, además tenemos un gobierno municipal que tiene que protegerlo. No esperemos que el vecino esté en juicio con los asentamientos, no tenemos una autoridad que tiene que sentar precedentes en estos casos y hacer respetar la área verde. Bueno, ahí teníamos la palabra de la autoridad municipal, esperemos que esa norma salga lo antes posible, aunque ya existen otras en el ámbito penal que deberían aplicarse en el caso de avasallamiento porque son delitos comunes que son castigados por el código penal. Nadie puede apropiarse y menos hacer movimiento de tierras, construir en terrenos ajenos. Eso no puede acontecer. Se perjudica a parques. La zona protegida de los bosques de Aranjuez ha sido avasallada por estos loteadores y obviamente esto tiene que frenarse. Y si se necesita otra ley más, ojalá que esta se cumpla. Claro, es urgente que se ponga freno de una buena vez a esta práctica que la llevan por muchos años y generan un sinfín de problemas. Bueno, vamos a nuevamente estar en el momento junto a Adriana Cortés. Y les cuento que si es que quieren buscar una carrera, comenzar una carrera de manera profesional, o lo pueden hacer con excelentes profesionales que te van a ayudar a que puedas cumplir tus sueños de comenzar una carrera. Y lo más importante, de la mano de la UPDES, ¿te gustaría estudiar una materia por mes? La Universidad Privada Domingo Sabio inicia el semestre este próximo 9 de agosto. Aprovecha esta nueva oportunidad de alcanzar tus sueños, planificar tu tiempo y organizar tus ideas sin dejar de ser tú mismo para seguir creciendo. Déjate llevar por el efecto UPDES, mayor información al 6658303 o al celular 75111830. Escanea el código QR que ves en tu pantalla y conoce todos los beneficios para ser parte de la red universitaria más grande del país, UPDES. Bueno, con UPDES seguimos avanzando porque es el momento de sonreír y por eso nosotros compartimos el sector de la cámara oculta. Veamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Está siempre contigo. Presentamos. Comenzamos el repaso informativo de los principales titulares que traen los periódicos tarijeños y nacionales. El matutino El País hoy presenta esta portada. Molienda, Yapsa prevé sacar 600.000 toneladas de azúcar, dice el informe. En la parte izquierda, Arce autoriza vacunación desde los 18 años. Asegura 6 millones de dosis. La gobernación plantea cumbres para tratar la suspensión de 94 leyes. En la parte superior izquierda, Tomayapo confirma sus amistosos con Nacional y Bolívar. En la parte central, sujeto encerró y golpeó a su pareja por varios días. Vamos a la parte inferior. Tenemos otros titulares en el matutino tarijeño. Tarija escolar es sin casa propia. No pueden acceder a una CUA, dice el informe. Gustavo Ávila vuelve al TED. Vargas espera memorándum, dice el informe. La gobernación plantea cumbres para tratar la suspensión de 94 leyes. Dejamos el país, vamos viendo otros titulares. Aquí tenemos la razón. Arce anuncia más dosis y vacunación a mayores de 18 años de edad. Schling es derivado a la cárcel por irregularidades en el crédito de 327 millones devuelto al FMI. En Brasil advierten con impachment a Bolsonaro. Vamos a la parte inferior. Añez invoca informe de la OEA y de la Iglesia. El astro argentino firmó su primer contrato con Barcelona el año 2000. Messi es libre desde hoy. No se anunció renovación de contrato. Aumenta en 80% el uso de plásticos en pandemia. Cae en el alto la banda de atracadores bañesteros, dice otro titular. Dejamos este matutino, veamos ahora que nos trae el periódico Página 7. Arce prevé cuarta ola y anuncia un millón de dosis cada 10 días. Schling va preso por crédito que generó el daño al ser devuelto, dice otro informe. Al menos 70 personas, 70 de bandas, amenazan la vuelta al torneo. Vamos a la parte inferior. Limpieza y desinfección en la Buenos Aires. Es una de las calles más populares y conflictivas en La Paz. Ante inminente ingreso de variante Delta, sugieren tomar cuatro medidas, dice el informe. Cuatro vocales del caso Fraude vuelven a los tribunales electorales, dice el informe. Arias, Camacho, Montes y Reyes Villa bajo amenaza judicial penal, dice el informe. Salvatierra reconoce que se discutió la renuncia colectiva el año 2019. Dejamos esta portada y vamos viendo más titulares. ¿Qué nos trae Correo del Sur? Ahí está una foto del presidente. Luis Arce anuncia vacunación a mayores de 18 años y compra de 6 millones de dosis. El gobierno decide fortalecer el Plan Nacional de Inmunización. En Brasil, la oposición pide enjuiciar a Bolsonaro, dice el informe. Vamos a la parte inferior. Corte Interamericana de Derechos Humanos admitió tres demandas contra Bolivia por juicios con retroactividad. Termómetros marcan bajo cero en Chukisaca. Como ocurrió en gran parte del país en días pasados, el termómetro bajó bajo cero. La COD asegura que Arce le dijo que no promulgará la ley del agua. Gunnar Vargas vuelve al TED como vocal presidencial. Esto en la ciudad de Sucre, justamente. Dejamos el matutino chukisaqueño y vamos a ver qué tenemos en los tiempos. Nos vamos a Cochabamba. Arce promete 6 millones de dosis y ya vacunan a mayores de 18 años, dice el informe. Plantean varias medidas para obligar a la gente a vacunarse, dice un titular. Expertos ven que el caso Fondo Monetario Internacional traerá efectos adversos, dice el titular. Vamos a la parte inferior. Tenemos más titulares. El autovolador ya es una realidad. Miren ustedes. Ah, el estereotipo que ya está volando y es una verdadera realidad. Con bloqueos, padres piden 100 ítems de maestros. Exportación de leche cae en 68% en los últimos 7 años. Dejamos el matutino cochabambino y vamos a ver qué tenemos ahora. Con el deber nos vamos a Santa Cruz. Desde hoy se vacuna a mayores de 18 años y se anuncian más dosis. Récord de frío, heladas en Santa Cruz. En la parte izquierda, críticas dicen que Bolivia no le gana a nadie. Qué pena. En entrevistas a Salvatierra, dice su verdad sobre noviembre del 2019. Arce decide el cambio de vocales electorales. Nombró a ocho representantes de la presidencia en los tribunales. Ahí está el récord de frío, heladas y temperaturas bajo cero en el oriente boliviano. Como nunca. Y vamos ya cerrando con el matutino tarijeño Nuevo Sur. El gobierno instalará planta de oxígeno para el Chaco en Yacuiba, dice el informe. De cercado, absolutamente nada. Hoy comienza la vacunación contra el COVID-19 a personas mayores de 18 años. Vamos a la parte inferior. Algunos no quieren vacunas chinas ni rusas, sino otras. Gobierno Gobernación instalará subestación eléctrica en Bermejo para el SIN, que es el Sistema Interconectado Nacional. Así está hoy la prensa del país. Seguimos creciendo con miles de kilómetros de fibra para darte Wi-Fi en casa. Y muy pronto 200 nuevos lugares serán parte de nuestra cobertura de Internet móvil. Cobertura, 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 cobertura. Muy pronto en más lugares. Estamos contigo construyendo autopistas digitales. Tigo. Esta empresa está regular y fiscalizada por la ATT. Y seguimos con la revista porque hay más novedades. Sí, estamos conectándonos inmediatamente con nuestra unidad móvil. Vamos a ver noticias del Tribunal Electoral Departamental a esta hora de la mañana. Adelante, Wilmar. Gracias. Sí, efectivamente, estamos en puertas del Tribunal Electoral Departamental de Tarija. Bueno, la atención es de 8 y 30, 16 y 30. Por el momento hay bastante silencio. Es lo que hemos podido observar a esta hora de la mañana. En esta repartición departamental del órgano electoral de nuestro país. Tras conocer las últimas informaciones, precisamente, que dan cuenta de la designación del doctor Gustavo Ávila como nuevo vocal del Tribunal Departamental. Hemos conversado con autoridades y con fuentes bastante fiderignas de esta institución departamental. Y nos han comentado que según la designación y el decreto que se ha establecido ayer y que designa al doctor Ávila en este cargo, deja sin efecto todas las designaciones que se habría realizado en la gestión de la expresidenta Yanine Áñez, en la que, precisamente, se designó a la doctora Nathalie Vargas como vocal o como representante de la presidencia ante el Tribunal Departamental Electoral de Tarija. Por lo que las autoridades de esta institución están anunciando que, por lo menos en horas de la mañana, no se haga presente ya el doctor Ávila, se convoque a una sala plena de emergencia o extraordinaria para ya reconocer a esta nueva autoridad del Tribunal Departamental Electoral en Tarija. Son los vocales que aún tiene un vicepresidente a la cabeza y que, si anuncia, podrían designar o podrían elegir una nueva mesa directiva para que el trabajo en esta institución no tenga algún problema. Por parte de la doctora Nathalie Vargas se ha conocido también que ya no necesita algún documento o algún memorándum de despido o destitución, simplemente se tendría que acatar lo que establece el actual decreto que designa a las nuevas autoridades del Tribunal Electoral Departamental de Tarija, en este caso, en el caso de diferentes, de ocho departamentos, cuando ayer el presidente de la Cámara de Diputados tomó posesión de estas nuevas autoridades. Se anuncia para las diez, diez y media de la mañana, si arriba a la ciudad de Tarija, el doctor Ávila, convocarse a una conferencia de prensa para dar a conocer ya cuál va a ser el panorama en torno a las nuevas tareas que va a realizar esta nueva autoridad designada por el Gobierno Nacional en representación de la Presidencia. Sin embargo, también, bueno, la información que se conoce es que la doctora Nathalie Vargas no estaría saliendo de muy buena manera de la institución. Habrían procesos incluso laborales en su contra, por lo menos tres a cuatro, que ha identificado la unidad de transparencia del Tribunal Temo Electoral. Continuar la investigación también de presunta corrupción, presunta decisión de algunos temas de edad y que ha investigado por el Ministerio Público. Para el mes de agosto aproximadamente, tenemos entendido, se va a presentar un informe de toda la investigación o auditoría que va a realizar la unidad de transparencia del Tribunal Supremo Electoral, donde se va a conocer ya de manera pública los procesos y la situación legal con la que estaría, bueno, la que figuraría la doctora Nathalie Vargas, hoy ya expresidenta del Tribunal Departamental Electoral de Tarija. Compañeros. A confirmación que se ha registrado, vamos a estar pendientes, Wilmar, de algunas resoluciones que tendrían que darse el día de hoy en el órgano electoral. Si es que la señora Nathalie Vargas, de hecho, deja el cargo por efecto del último decreto, entonces quedaría descabezada la institución e inmediatamente tendría que convocarse con la presencia de don Gustavo Ávila una nueva sala plena para elegir a un nuevo presidente o presidenta del órgano electoral. Lo dejamos en libertad y estamos atentos a ver qué está pasando en los puestos de inmunización una vez que el presidente ha determinado que mayores de 18 años pueden ser vacunados desde hoy en todo el territorio del Estado. Así que vamos a volver en cualquier momento, Wilmar, con usted. Gracias. Enseguida volvemos. Nosotros seguimos en el estudio para hablar de nuestra compañera Adriana Danilo. Como sabemos, él estuvo asistiendo a un evento de emprendedoras mujeres en la ciudad de Santa Cruz, donde le fue muy bien y ganó el tercer puesto. Armal es un emprendimiento tarijeño que está revalorizando la mano de obra y además está rescatando tejidos con trabajo artesanal y una novedosa actividad que genera este emprendimiento que solamente es vía online. Y vamos a presentar la nota para luego marcar más detalles de este emprendimiento de nuestra compañera Adriana Cortés. Vamos a la nota. Armal es producto de una idea que nació entre la habilidad para el tejido de Patricia y Liliana Arellán, que con su destreza lograron formar una marca tarijeña que revaloriza la mano de obra artesanal. Armal es una marca de accesorios tejidos que revaloriza la mano de obra artesanal, enfocado netamente en crear arte prácticamente a través de accesorios tejidos a mano. Así también este joven emprendimiento ha destacado por brindar capacitación a mujeres menores de edad que han sufrido violencia y el nombre de los productos que se elaboraron durante este periodo forman parte de una colección especial. Armal trabaja, como les decía, con artesanos que viven del día, pero también nuestra última colección que se llama Sinchi, que en guaraní significa fuertes, enfocado más que todo, o inspirada más bien en historias de vida de mujeres que han logrado vencer en la adversidad. Es por eso que una de nuestras artesanas ha capacitado, ha enseñado a madres menores de edad que han sufrido de violencia y se encuentran en un hogar en nuestro departamento. Entonces ellas han pasado clases con una de nuestras artesanas para poder aprender la técnica del macramé y algunos productos específicos. Este emprendimiento también participó en el Innova Woman 2021, que identifica emprendimientos e ideas de negocio innovadoras de base tecnológica. Adiós, gracias, logramos el tercer lugar entre muchísimas ideas de negocio enfocado en el área de mujeres, economía naranja y tecnología. Hemos salido terceras en este concurso, primera vez que Tarija gana en este concurso a nivel nacional, donde pudimos estar codo a codo con diferentes emprendimientos, ideas de negocio que realmente son innovadoras. Entonces ahora estamos trabajando para poder aprovechar al máximo el premio que hemos recibido con la creación de una página web. La página web nos va a financiar la Embajada Suiza, quienes han sido los auspiciadores de este evento tan importante. Innova Women también, el IME, que ha estado también muy presente. Y bueno, estamos recibiendo capacitaciones para poder trabajar de la mano con la tecnología, aprovechar la globalización para poder abrirnos mercado. Así que estamos súper contentas, súper agradecidos por este reconocimiento y sobre todo por el premio. ¿Es importante que la población apoye lo que es el emprendimiento de Tarja? Sí, es importante porque podemos tener muy buenas ideas, podemos darles muy buenos productos, de muy buena calidad, pero si no hay ventas, las cosas no funcionan. Bien, excelente Adriana, muy bien, gran emprendedora nuestra compañera de trabajo. Claro, y hay que resaltar porque ha sido un trabajo, yo la veía al principio cuando entró a trabajar al canal Adriana, inquieta con otras actividades y había sido esto, Armal. Armal que tiene esta presentación muy simpática, usted va a poder adquirir sus productos en estas bolsitas muy lindas. Yo estoy luciendo el par de este arete, está en este otro lado, aquí está. Qué bonito este color, hermoso. Y bueno, Adriana, un poquito más para detallarnos, porque tengo entendido que este trabajo de mano de obra artesanal que está hoy sembrando moda, digamos, en la combinación y el reciclaje de muchos materiales, pero sobre todo resaltar que tu trabajo tiene que ver también con varias mujeres que han sido víctimas de violencia, son, tengo entendido, 16 mujeres jóvenes que están llevando el trabajo adelante con esto del macramé que se hace bellezas, mezclando todas estas opciones naturales y además de mucho nombre de Bolivia, como es lo artesanal, ¿verdad? Claro, claro, o sea, en realidad quiero aprovechar de mandarles un saludo a las chicas que se encuentran precisamente en el Hogar Vida Digna, a Magalí también que ha sido parte de este gran proyecto para que podamos capacitar a las chicas y bueno, es un paso de los muchos que pretendemos dar con las chicas del hogar, que son unas capísimas, porque ellas han aprendido muy bien y bueno, ¿no? Ese es el trabajo, ¿no? Como armar, armar es tejidos, no solamente trabajamos macramé, sino crochet, telar, algunas otras cosas que nos ayudan a crear nuevas piezas, nuevos accesorios y a través de la moda dar algo más, ¿no? Ese plus que tiene por detrás un trabajo social, ¿no? El poder capacitar a más personas, a sectores vulnerables en este caso que necesitan esa importancia, ¿no? Y bueno, con este granito de arena nosotros podemos de alguna manera ayudar y al mismo tiempo ofrecer un producto que es de muy buena calidad. Así que bueno, todo esto no hubiese sido posible sin el apoyo de toda la gente que se encuentra detrás de Armal. Como decía Ilse, bueno, siempre me gustó el tema de las manualidades, hacer cositas, una cosa, la otra. Y bueno, así nace Armal, sin pensar en ser una marca, sin pensar en ser una empresa que se va de a poco consolidando, es que logramos, ¿no? Y hablando un poco sobre la participación de la Innova Women, pues bueno, es una competencia a nivel nacional. Por primera vez Tarija, con Armal, ¿no? Ha obtenido un lugar en esta competencia que es tan importante, que por detrás también tiene a muchas otras empresas como el BID, como la Embajada Suiza a través de Swiss Contact, Caín Cotar de Santa Cruz, donde nos enfrentamos con muchas ideas de negocio enfocadas en la economía naranja, ¿no? Cómo innovar, cómo buscar soluciones de manera creativa. Entonces, con Armal presentamos también la opción para poder crear una página web que nos permita aprovechar justamente, como decía en la nota, a la globalización para no solamente pensar en un mercado nacional, sino mostrar lo nuestro y poderlo vender en todo el mundo, ¿no? Así que estamos en ese camino para poderlo hacer realidad. Bueno, se trata de un negocio netamente digital. Brevemente, Adriana, este incentivo, ¿a qué le va a dar lugar? ¿Qué pretende hacer con este premio? La página web, estamos justamente encaminando eso, una página web con e-commerce, de manera que podamos vender los productos y al mismo tiempo seguir capacitando, ¿no? Crear nuevas clases, se podría decir, y trabajar con personas, sectores vulnerables en todo el mundo, no solamente en Tarija. Así que eso es lo que vamos a hacer con el premio, la creación de una página web, que seguramente más adelante la vamos a estar también compartiendo. Qué bien. Nuestras reiteradas felicitaciones y éxitos totales. Es una cuesta para arriba, pero con emprendimiento, con decisión, se llega lejos. Vamos a hablarles ahora de Casa Real, Adriana. Claro que sí. Hablando de lo nuestro, también hablamos de marcas emblemáticas, como lo es Casa Real, que nos acompaña en cada momento, para poder brindar, para poder acompañar ese momento especial. Y sobre todo también para que puedas acompañarnos en el transcurso de la revista, para que no te pierdas ningún momento de este gran programa. Es por eso que Casa Real nos acompaña en cada momento. Por eso te invitamos a que también puedas aprovechar de servirte un delicioso chuflai y enchuflarte con el mejor destilado del mundo, Casa Real, acompañado de hielo, limón, ginger y un chorrito del mejor destilado del mundo, Singani Casa Real, etiqueta negra. Enchúflate. Con Casa Real, ahora sí, vamos a una pequeña pausa. Enseguida volvemos con más. No cambies de canal. Clínica Sao Paulo, cirugía plástica en medicina estética de alto nivel en Tarija. Le trae la campaña de la rinoplastía, con precios totalmente promocionales. Realizamos cirugías estéticas, cirugías reconstructivas, para que luzca una imagen envidiable. No deje pasar esta oportunidad. Consultas al teléfono 66-33-056. Solo en Clínica Sao Paulo. Un implante dental es un método muy sencillo de restaurar las piezas dentarias actualmente. Un implante dental es más sencillo que realizar una restauración a través de una resina. Un implante dental es un método sencillo que no debería durar más de 15 minutos. No debería manifestarse procesos inflamatorios y ningún tipo de complicación posterior a la realización de este método. Un implante dental es un método muy sencillo para devolverte la sonrisa. El uso de dispositivos electrónicos aumentó un 100% este último tiempo y la luz azul generada por estos afecta directamente nuestro día a día, activando migrañas, causando insomnio, fatiga ocular, ardor en los ojos y aumento de la presbicia. En OptiCentro te ofrecemos un lente que controla la luz azul llamado Blue Clarity que te brinda una mejor calidad de sueño, te ayuda a controlar las migrañas y disminuye la fatiga visual. OptiCentro. Número 1 en servicios ópticos. Tarija. Avenida La Paz. Casi esquina Belgrano. Sucursal. Calle Virginia Olema. 389. Casi General Trigo. ¿Sabes qué es el Efecto UPDES? Es romper esquemas. Que el mundo no decida por ti. Queremos que tú lo hagas. Porque eres parte fundamental de nuestro país. El Efecto UPDES es celebrar tus logros y que disfrutes el camino. El Efecto UPDES es ser parte de la universidad más grande del país y crece cada vez más. Ven y se parte del Efecto UPDES. Universidad Privada Domingo Sabio. Más de 20 años formando profesionales más humanos. Por fin en Tarija, una spa moderno y unisex. Catlin Spa. Para un rostro eternamente juvenil. Dermapen. Libérese del acné y otros defectos de la piel. Para unas cejas perfectas, disponemos de la revolucionaria técnica Microblanding 3D. Como también tratamientos efectivos para solucionar la caída del cabello. Baño de luna, chocolate terapia, maquillaje, peluquería. Calle Delgadillo. Número 157. Entre Avaroa y Avenida Las Américas. Catlin Spa. Tu centro de estética y spa. Son las 8 de la mañana con 11 minutitos. El sol brilla en la capital chapaca, pero tenemos 6 grados centígrados a esta hora. Todavía la mañana está muy fría. Bastante fresca, sí. Yo con mi almuerita calentándome todos los días, me proporciona realmente ese calor que necesito. Vamos a hablar ahora de nuestra inquietud que la tenemos por todos los años y siempre. Porque resulta que el tema de las aceras y toda la basura que hay en pleno centro capitalino no termina. Esta vez estuvimos en las calles Bolívar, entre Suipacha y Méndez. Y se puede advertir cómo los transeúntes tienen que sortear ese cúmulo de basuras de toda índole para bajarse a la calzada y transitar por allá. Ojalá que el alcalde pueda generar políticas inmediatas ya de limpieza y del arreglo de las aceras en todo el centro capitalino. Porque es una pena caminar por Tarija. Nos encontramos con basura en todo lado. Vamos a la nota. Nos encontramos en la calle Bolívar, entre Suipacha y Colón. Y queremos mostrarle lo que hay en el lugar. Lastimosamente por el descuido de la ciudadanía y también de las autoridades, las aceras se encuentran sucias y con la presencia de algunos animales. Pero nosotros no somos los únicos que hemos tenido esta observación porque la población también nos da su opinión. Esa ciudad linda y limpia que se considera siempre, pero bueno, tendría que haber más conciencia de la gente misma, de la gente que vive en la misma casa. Claro, habría que arreglar el problema limpiando, pero esa no es la solución al problema, sino que habría que ver la forma de espantar a las aves, ¿no? Creo que esa sería la mejor solución que podríamos buscar. Sí, la verdad que aquí en pleno centro debería, mínimamente, ¿no?, los dueños que están aquí o tal vez hay alguien ocupando salir y limpiar las calles y también para evitar algún accidente que pueda pasar. Bueno, lo primero que creo que había que hacer es hablar con los dueños de casa porque ellos son los que permiten o no la llegada de estos animales. Primero, pero como no depende de ellos que los animales lleguen o no, para que ellos hacen su propia vereda. Esa es una señal de respeto a la gente que pasa. Segundo, habría que hacer una campaña de educación a toda la población, precisamente para que se den cuenta quiénes pueden llenar de infección nuestras vidas, quiénes pueden traer enfermedades sin querer, pero lo hacen. Por lo tanto, educación, acción directa a los propietarios y que los medios de comunicación, como ustedes, sean los primeros en llevar estos mensajes, porque la salud es una conquista nuestra con nuestras acciones. Este medio de comunicación no se ocupa del tema de las basuras, del mal estado de las aceras, de la suciedad, la mugre que encontramos en nuestras aceras por un tema estético de que se ve muy feo. Es un tema de salud. Las aceras contaminadas con heces fecales de perros, porque hay muchos dueños de estos animalitos que sacan a la calle, a las aceras de sus casas, a los animalitos para que hagan sus necesidades. Y esa mala costumbre de no barrer, antes era muy normal barrer sus propias aceras, ahora le quieren dejar todo a la responsabilidad de los municipios. En los desniveles que existen en las aceras, hay garajes, personas que tienen su garaje y que han construido sobre la acera unas rampas que cualquier persona que pasa un tanto distraída se puede sacar un dedo, una uña. Realmente es impresionante cómo hay gente que no tiene consideración de los peatones. Es decir, hay mucho trabajo por hacer en este tema que tiene que ver con la seguridad de los peatones, de la gente y la salud pública de las personas. Claro, en particular esta nota, Daniel, lo que hemos visto, se refiere a la cantidad inmensa de excremento de las palomas. También. Ya lo que hemos visto y lo hemos estudiado con médicos y todo, el excremento de la paloma es altamente dañino a la salud, particularmente a las mujeres las deja estériles, por lo que hemos leído. Y otros sin fin de enfermedades. Pero yo me detuve a ver, y decía, no puedo creer que estoy viendo una acera llena de excremento de palomas, incluso de plantas que se están creciendo en la acera. Hay un buen equipo de gente que trabaja en el ornato municipal, he visto en varios barrios cortando todo lo que es la maleza. Por favor, en el centro capitalismo, echemos una miradita. Hay demasiada planta crecida en las propias aceras. Ojalá que nos escuchen y escuchen a la población este clamor. Vámonos con Adriana. Desde el set número uno, tenemos que decirles, tenemos que darles en realidad un consejo especial, sobre todo para las personas que están buscando vender su casa o comprar una casa. Llega por eso, con todas las soluciones, Inmobiliaria Rivera. Este consejo viene de la mano de ellos. Si quieres evitar estafas o problemas a la hora de realizar la compra o venta de tu casa, ya está en Tarija. Inmobiliaria Rivera, que te garantiza el asesoramiento legal gratuito con un equipo de profesionales que te van a acompañar en todo el proceso para la compra y venta de tu casa, dándote seriedad, responsabilidad y confianza. Evita inconvenientes y realiza una inversión segura para toda la vida con Inmobiliaria Rivera. Ahí está el consejo para todas las personas interesadas en comprar, vender una casa, lote terreno, tienen la solución. Manera segura de hacerla con Inmobiliaria Rivera. Y ahora sí, vamos a hablar de más temas importantes, interesantes. Han escuchado hablar del COIME. Seguramente hay personas que lo tienen en casa y ya lo han consumido. Y vamos a hablarles justamente en la siguiente nota sobre ello, porque estuvimos hablando con la directora del programa de nutrición del CEDES, quien nos va a hablar específicamente de los beneficios, las vitaminas que tiene el COIME y por qué es importante también incluirlo en nuestra dieta alimentaria. ¡Lo vemos! El amaranto tiene varios nombres. Es un alimento considerado altamente nutritivo, al igual que la quinoa. Tiene bastantes propiedades nutricionales, entre ellas sus proteínas, sus vitaminas que tiene. En diferentes lugares tiene diferentes nombres. Aquí le conocemos como COIME, en Tarija, en el campo más adentro le conocen como MILMI. le dicen también de esa manera MILMI, con eso ya estarían tres nombres que le conozco a este alimento que lo consideramos súper alimento pues porque tiene bastantes nutrientes importantes. Incluir el COIME a la dieta diaria trae consigo múltiples beneficios ya que se trata de un alimento libre de gluten. Ayuda a contrarrestar enfermedades celíacas como también a bajar de peso y combatir la hipertensión ya que cuenta con propiedades antioxidantes y es un alimento anticancerígeno. Muy importante consumirlo por ejemplo en el desayuno en forma de api ¿no? Se lo puede consumir en forma de api con canela con chancaca o miel de abeja engulsándolo altamente nutritivo ¿no? En esa preparación de api se le puede echar un chorrito de leche lo que aumenta también el valor nutritivo de un desayuno que estamos recomendando desde el programa de alimentación de la institución el consumo de estos alimentos altamente nutritivos para fortalecer el sistema inmunológico. Entonces es importante que nosotros lo consumamos al coime es un alimento que tenemos en nuestro mercado y debemos de consumirlo también en un sartén se puede retostar y empieza ya a reventar como pipoquitas el coime y de esa manera tenemos un cereal totalmente natural que lo podemos consumir juntamente con yogur con una cucharita de chía y también podemos consumirlo con miel de abeja. Estudios científicos coinciden que el amaranto también llamado coime es un alimento con un potencial nutricional muy alto por ello es importante que toda la familia lo consuma. El día podemos consumir 60 gramos de este coime en diferentes preparaciones en el día hasta en la sopa se lo puede incorporar como un cereal entonces se lo recomienda consumir de forma interdiaria los cereales integrales como el coime altamente nutritivos se lo puede consumir de forma interdiaria incluso se lo puede incorporar a preparaciones de pastelería como queques panqueques que podemos realizar también para nuestros desayunos. que interesante he visto con total atención esta nota porque realmente lo tenemos tan a la mano aquí en Tareja y pocos sabemos de su valoración nutritiva y que mejor establecer ya ese ingrediente más para comprar en la canasta familiar que todos los días nosotros lo hacemos sobre todo las amas de casa para tomarlo en el desayuno en el almuerzo preparar alguna cosa que nos genera además esa inmunidad tan buscada ¿no? Claro definitivamente es que tenemos que buscar en la naturaleza en la producción agrícola en nuestras tradiciones hay realmente alimentos muy nutritivos que fortalecen nuestras defensas y nos ayudan a combatir el COVID Claro que sí vamos rápidamente con nuestra unidad móvil estamos en el Coliseo 15 de noviembre ¿qué está pasando por allá en las actividades de vacunación Wilmar? Le voy a mostrar el panorama esta hora de la mañana bastante deprimente y lamentable que la gente no asista a los puntos de vacunación no hay una sola persona en la fila a esta hora de la mañana compañeros para recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 pese al triaje pese al personal que enseguida vamos a mostrar que está prácticamente esperando a la gente es muy lamentable la actitud de la gente Eliana Col que me acompaña es responsable de este punto de vacunación Eliana ¿qué es lo que pasa? porque uno se pregunta estamos en el Coliseo 15 de noviembre a unos cuantos metros del mercado campesino donde hay gran aglomeración de personas comerciantes y no asisten a los puntos de vacunación Bueno, muy buenos días a todos los televidentes de este prestigioso canal y agradecerles por su visita a este punto de vacunación y como pueden evidenciar no hay afluencia de gente para poder recibir la dosis de la vacuna ¿no es cierto? contra el COVID-19 y bueno pues aprovechar que la presencia de ustedes para invitar a toda la población de que acuda no solamente a este punto de vacunación sino a todos los diferentes puntos de la ciudad de Tarija ¿no? que es importante la vacuna contra el COVID-19 ya que puede evitar bastantes complicaciones de esta enfermedad Ahora me decía Eliana pasaremos vamos a visitar precisamente el punto de vacunación usted va a ver la gente ya está lista compañeros ya está lista para recibir hay un triaje en la primera etapa posteriormente pasan las personas ya para recibir la vacuna contra el COVID-19 hay varios puntos ¿cuántos puntos tenemos solo en este sector? Tres puntos tenemos de vacunación tenemos los puntos también de donde se registran las personas para ser vacunadas y bueno pues el plantel de enfermería para vacunarnos ¿hace dos semanas cómo estaba este COVID-19? Había había afluencia de gente incluso un día vacunamos más de 300 personas fue muy buena muy buena producción ese día pero lamentablemente desde este lunes por las bajas temperaturas también que estamos sometidos en el departamento entonces ha disminuido bastante la afluencia de personas A ver extra micrófonos me decía Eliana que hay varios mitos que lamentablemente están perjudicando a que la gente asista a los puntos de vacunación entre uno de estos aunque no lo crea es el tema de las restricciones en el consumo de bebidas alcohólicas Lamentablemente sí hay bastante personas como ahora es la etapa de mayores de 30 años entonces es la etapa donde mayormente consumen bebidas alcohólicas y como en la vacuna es una restricción después de dosificarle o de ponerle la vacuna no se puede consumir bebidas alcohólicas bueno pues la gente a esta limitación no está acudiendo pensando más en la fiesta exactamente más piensa en los acontecimientos sociales que no tampoco debería ser no es cierto pero bueno pues eso también es una limitante a que haya gente ahora me decía Leana también que han ido brigadas al sector del mercado campesino a invitar a la gente a decirles por favor que la vacuna es totalmente grave sí porque al haber poca producción entonces nosotros decidimos de ir a comunicar promocionar la vacuna ya que estamos frente al mercado campesino que es una zona bastante transitada por peatones entonces ni aún así puede venir la gente siempre está con sus cosas ocupados y bueno muy poca gente ha acudido al punto de vacunación ahora se propuso Eliana que incluso con el certificado de vacunación se puedan restringir algunos temas algunos trámites con el estado alcaldías usted cree que es un buen mecanismo para que la gente asista podría ser como por ejemplo el sufragio no es cierto cuando uno no va a votar no puede acudir al banco no puede realizar viajes y podría ser una medida para que la gente así pueda acudir ahora la vacunación para mayores de 18 años ayer el presidente ya lo ha anunciado ¿qué es lo que va a hacer? sí precisamente ahora el PAI el programa de inmunización junto con la coordinación de red de salud cercado están en una reunión para ya comunicar a los diferentes puntos de que sí vamos a vacunar desde hoy o desde mañana por lo menos la gente puede venir pero de 18 años o van a esperar los instructivos de inmediato superiores para nosotros recién darles la comunicación ¿el mensaje le dan a la gente para que entienda y que asimile y tome conciencia de la importancia de la vacuna? bueno invitar a toda la población sobre todo concientizar a la misma de que es importante de que se puedan vacunar ya que esta enfermedad está trayendo bastantes fallecidos entonces complicaciones es una preocupación para la familia entonces es mejor prevenir que lamentar ¿no es cierto? entonces si tenemos la vacuna gratuita en varios puntos cerca de su domicilio entonces acudir ¿no? acudir efectivamente estamos en contacto también con algunas personas encargadas de otros puntos de vacunación si el punto de vacunación en Salamanca por ejemplo nos dicen que no hay vacunas la gente puede trasladarse a este punto en el coliseo 15 de noviembre Wilmar ¿cuál es la dirección exacta para que la gente que ha hecho cola desde muy temprano y que les han dicho váyanse a sus casas no hay vacunas se puedan trasladar a este punto Eliana me consultan desde estudios que en algunos puntos de vacunación en Salamanca por ejemplo no hay vacunas según se les ha dicho a las personas ¿pueden venir a este punto a hacerse vacunas? claro que sí nosotros por ejemplo desde el primer día la anterior semana que se lanzó ya la campaña de vacunación indicaban que en los puntos va a haber una restricción por el número de carnet en cambio en este punto si estamos atendiendo a todas las personas que vengan de cualquier lugar del departamento ya solamente un requisito es mayor de 30 años y no hay discriminación del número de carnet nada pueden acudir sí obviamente sí pueden venir cualquier persona de cualquier distrito a este sector estamos en el coliseo 15 de noviembre a unos escasos metros de la avenida panamericana mucha gente mucha gente conoce este coliseo está atrás del surtidor de YPFB muy cerquita del mercado campesino muy bien importante y se detalle entonces a personas que han sido rechazadas prácticamente en otros puntos de vacunación porque no hay vacunas todavía pueden trasladarse a este punto del coliseo 15 de noviembre ya ha sido clara la dirección gracias Wilmar gracias a la encargada también que nos ha brindado esta oportunidad ahí están los personeros esperando que llegue la gente mayores de 18 años a partir de hoy para hacerse vacunar ahí está rápidamente la gente que se traslada a ese punto porque no hay nadie 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 bueno yo estoy disfrutando como siempre del calor que me proporcionan mis almohaditas porque son productos basados en tradiciones chinas que son rellenas de semillas y hierbas medicinales y que actúan de manera particular en presencia o no de calor porque se las puede usar con calor o con frío puede introducirlas tanto al microondas como al congelador son elaboradas con semillas y hierbas curativas son desinflamantes relajantes y alivian dolores de cualquier procedencia llamen al teléfono 730 94192 para mayores datos hay diferentes modelos para quienes se preocupan diferentes tamaños diferentes diseños y vamos a nosotros esperarlos en el segundo piso del edificio Tarija allá en Unitel vamos a mostrarles también ahora estas monturas muy bonitas que nos han hecho llegar nuestros amigos de Opticentro la marca Carrera una de las marcas consagradas a nivel mundial voy a colocarme justamente esta montura muy bonita con un color guindoscuro hace juego justamente con la ropa y recordándoles que solo en Opticentro están las marcas originales claro que si yo también tengo la marca Carrera para damas me encanta este diseño combinado con metal con café con neru un combinado muy muy utilizado muy libanitas me las quedo esta usted Adriana que modelo tiene Carrera me acompaña con Opticentro aquí está el modelo que voy a lucir gracias a nuestros amigos de Opticentro que todos los días se preocupan en mandarnos novedades miren que lindo este modelo aquí está super combinable además cómodo unisex recuerde que estos modelos los vas a encontrar solamente en la avenida La Paz Casi Belgrano y también en pleno centro capitalino sobre la calle Virginia Olema está la sucursal de Opticentro Opticentro te brinda todo el asesoramiento que necesitas ahí te van a aconsejar qué modelo te queda mejor y además con las medidas de bioseguridad para que puedas ir contenta y contento a recibir ese asesoramiento consejos y salir con tu modelo preferido Opticentro número uno en servicios ópticos y junto a Opticentro los invito a que nos acompañen compartimos mensajes que también son importantes y enseguida más de su revista ¿Crees que es posible brillar con tus propias? yo estoy seguro que sí todo es cuestión de aprender a ver aprende a ver en cada dificultad un reto a tu creatividad mi primer robot lo hice con desechos electrónicos tenía 15 años salud voluntad y creatividad recursos que me sirvieron muchísimo para construir al igual y boliviano valora lo que tienes tu escuela tu instituto en tiempos de educación virtual si tienes dificultades busca la señal o haz jornales para adquirir tu tarejeta no dejes de estudiar no te desmorones remonta esa es tu luz soy Esteban Quismo constructor de robots forma estudia aprende un poco cada día porque el conocimiento nadie te lo quita un implante dental es un método muy sencillo de restaurar las piezas dentarias actualmente un implante dental es más sencillo que realizar una restauración a través de una resina un implante dental es un método sencillo que no debería durar más de 15 minutos no debería manifestarse procesos inflamatorios y ningún tipo de complicación posterior a la realización de este método un implante dental es un método muy sencillo para devolverte la sonrisa si el exceso de tos te impide realizar tus actividades diarias un resfrío con tos te impide acudir a tu fuente de trabajo toma tucival un producto natural elaborado a base de plantas medicinales y a las propiedades curativas de la miel y propóleo tucival alivia la irritación de la garganta ayuda a descongestionar las vías respiratorias y a eliminar flemas tucival alivio natural para la tos exíjalo en su farmacia amiga si no tiene mejorías consulte a su médico la salud de todos es importante por eso intensificamos los trabajos de rastrillaje con pruebas de antígeno nasal y entrega de kit de medicamentos a los casos que resulten positivos lunes 28 de junio barrio Senac martes 29 barrio Guadalquivir y Luis Pizarro miércoles 30 barrio 57 viviendas jueves 1 de julio barrio San Jorge 1 y San Jorge 2 y viernes 2 de julio barrio El Molino además se establecerá 6 puestos fijos distribuidos estratégicamente en plazas parques y calles de cada barrio para la toma de pruebas y se realizará la visita casa por casa identificando los casos de COVID-19 Tarija gobierno autónomo municipal hagamos el cambio Clínica Sao Paulo cirugía plástica en medicina estética de alto nivel en Tarija le trae la campaña de la rinoplastía con precios totalmente promocionales realizamos cirugías estéticas cirugías reconstructivas para que luzca una imagen envidiable no deje pasar esta oportunidad consultas al teléfono 66 33 056 solo en Clínica Sao Paulo 8 con 35 y vamos a continuar informando a la población para que usted tome la decisión de hacerse la vacunación de manera inmediata estamos viendo centros que están esperando a la población mientras otros hay colas y no hay atención vamos a hablar de las nuevas variantes del COVID-19 que tienen características diferentes en las reacciones estuvimos hablando con el profesional médico quien nos dijo que los nuevos síntomas son la conjunctivitis, la dermatitis, inclusive la caída de cabello y además la frecuencia de los estornudos en las personas que ya han sido vacunadas también vamos al detalle la pérdida de olfato, los dolores de cabeza, la fatiga y fiebre son algunos de los síntomas más habituales del coronavirus pero recientes estudios han develado que hay nuevos síntomas del SARS-CoV-2 síntomas nuevos en realidad ya pertenecen a estructuras del organismo que no es los pulmones sino otras estructuras por ejemplo sistema nervioso central, hígado, luego están dermatológicos, oftalmológicos es así que uno de los síntomas nuevos que se han registrado en pacientes son los ojos enrojecidos para lo cual se tiene un tratamiento donde prima la higiene y la lubricación se está presentando las conjunctivitis secas es decir, sin secreción, no bacteriana por lo tanto los ojos son enrojecidos, arden, en fin, pero no sale secreción eso en relación a sintomatología oftalmológica se está presentando síntomas dermatológicos por ejemplo los eritemas tipo urticaria con picor, escosor, en fin y los dedos de las manos